Ahí está. Muy bien, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos ustedes. Estoy aquí gozoso porque apenas he llegado, he podido sentir la alegría de la presencia del Espíritu Santo. Estoy feliz de que nosotros estemos reunidos aquí con el más grande objetivo de conocer a Jesús, de encontrarnos con Jesús. Queridos hermanos, en la vida lo más importante es tener una amistad con Jesús. De nada nos sirve todo lo que pudiéramos ganar, todo lo que pudiéramos aparentemente conseguir, si Jesús no está caminando a nuestro lado. Queridos hermanos, la vida no tiene sentido sin Jesús. No importa si conseguimos mucho dinero o si tenemos pocos recursos. No importa si tenemos muchos viajes o somos de quedarnos en casa. No importan las posesiones que tengamos, nada en la vida importa si no tenemos a Jesús. Esta noche hemos venido aquí para poder tener un encuentro con Jesús. Esta noche hemos venido aquí para poder ver el rostro tierno y amoroso de nuestro Salvador. Es por eso que ahora, antes de empezar la meditación de la Palabra de Dios, vamos a hacer algo muy importante y elemental. Vamos a pasar este momento, porque este va a ser un momento maravilloso, realmente maravilloso. Pero para que este momento realmente pueda llenarnos de gozo a todos nosotros, hay algo indispensable que tenemos que hacer. Y eso es orar. Antes de disponer nuestra mente y corazón a disfrutar del mensaje de la Palabra, tenemos que preparar nuestra mente y corazón. Y es para esto que vamos a pedir la compañía del Espíritu Santo. ¿Está bien? Muy bien, entonces ustedes van a acompañarme. Ahora vamos a hablar con Dios. ¿Sí? Yo voy a dirigir la oración. Yo la dirijo. Sin embargo, sin embargo, hay un fenómeno muy común que ocurre en el pueblo de Dios. Y es que cuando el predicador o disertador va a orar, el pueblo se distrae. Estamos acostumbrados, ¿no? A entrar en una hipnosis. Decimos, vamos a orar, ya. Che, cerramos nuestros ojos y nos damos un viaje místico, ¿no? Ahí divagando, con sueñito. Peor si tenemos sueño. Y cuando el predicador dice, amén, como que despertamos del trance hipnótico, amén. Oye, cinco minutos después, oye, ¿hemos orado? Me van a decir que miento o si no les ha pasado cuando están por almorzar. A mitad de la comida, oye, ¿hemos orado? No me acuerdo. ¿Eso es una oración? No. La oración es hablar con Jesús. Es por eso que ahora vamos a hablar con Dios. Si bien es cierto, yo voy a mencionar palabras, pero ustedes, así en sus asientos, ellos tienen que hablar con nuestro Señor, ¿sí? Ustedes tienen que decirle en su mente las palabras. No lo haga mucho en voz alta para no distraer al otro, pero cada uno tiene que hablar. Entonces, vamos a orar. Oremos. Amoroso papito celestial, Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado la enorme bendición de venir aquí para poder encontrarnos contigo. Gracias porque hemos podido llegar. Te rogamos, Señor, que tu presencia ilumine este lugar. Ahora, si es posible, Señor, que no tengamos interrupciones para que, sí, Señor, podamos dedicarnos completamente a la tensión de tu palabra. Que podamos dedicarnos por completo, de lleno, que nuestro corazón, Señor, sea abrazado por tu presencia. Y para eso, Señor, nosotros necesitamos supremamente que tu Santo Espíritu trabaje en nuestra mente y corazón. Es por eso, Señor, que ahora, al entrar en tu presencia, pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que hemos tenido fallas de carácter. Hemos tenido errores en nuestro comportamiento. Por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, hemos fallado. Reconocemos delante de ti nuestra culpa. Somos nosotros, Señor, los que como ovejas nos hemos apartado. Pero en esta noche anhelamos volver a tu presencia. En esta noche, Señor, anhelamos que tu Santo Espíritu nos dé la certeza de que somos hijos tuyos. Porque así lo dice tu palabra. Que eres tú, Señor, quien da la certeza al corazón. Señor, que el mensaje que esta noche vamos a leer pueda entrar profundamente como una semilla plantada en tierra buena. Para que así, Señor, nuestro corazón, al ser tocado y transformado por ti, pueda dar frutos de cientos y miles. Frutos de justicia, de esperanza, de gozo, de paz. Frutos, Señor, de alegría, de simpatía. Frutos de amabilidad y de ternura. Señor Jesús, ya para finalizar esta oración, desconfiando de nuestras fuerzas, no quisiéramos dejar de orar, Señor. Porque reconocemos la importancia, Padre, la importancia de tu Espíritu que no podemos depender de nosotros. Nosotros dependemos de ti. Señor, no queremos soltarte, pero tenemos que iniciar la predicación. Por eso, Señor, también pedimos la compañía de los ángeles. Que tus santos ángeles nos rodeen, que nos ayuden a concentrarnos, que nos ayuden a vencer el sueño que nos afecta, que nos ayuden a vencer las distracciones que venimos cargando durante la semana. Que, por favor, ayuden a que nuestro cerebro esté en paz. Y así, Señor, en paz, tranquilo, lleno de gozo, que podamos estar libres para disfrutar el mensaje de tu Palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres único. Y gracias, porque aunque no lo merezcamos, tú nos das tu Espíritu y nos haces ser hijos tuyos. Nos entregamos completamente a ti, confiamos solamente en ti. Y entregamos esta oración en tus manos, en el único, maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Perfecto! Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 13. Ok. Lucas, capítulo 13. Y esta noche vamos a ver una historia muy interesante, así que acompáñenme con mucha concentración. Dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ok, vamos a ponernos en contexto. Estaba Jesús enseñando, estaba Jesús predicando, cuando de repente los discípulos que escuchaban a Jesús, que estaban allí en plena charla, le dijeron, maestro, ¿has oído lo que ha pasado con los Galileos asesinados? Habían habido Galileos asesinados. ¿Y qué había pasado? Bueno, si ustedes prestaron atención al texto bíblico, dice allí que Pilato había mezclado su sangre con la de sus sacrificios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué historia se está narrando aquí? Bueno, resulta que habían habido unos Galileos que habían llevado su sacrificio al templo. Pero justo en ese momento hubo una revuelta. La gente empezó a volverse loca. Había mucha intranquilidad social. Nosotros actualmente en Perú estamos viviendo una inestabilidad política bastante grande. Hay mucha gente que se está volviendo loca. Hay gente culpable que está siendo herida, pero también hay gente inocente que está siendo herida. Así como hay autoridades como policías o militares que hacen abuso de su autoridad, así también hay policías y militares que hoy están siendo lastimados y heridos injustamente cuando solamente intentan proteger a la nación y al pueblo. Hay manifestantes que buscan que su voz sea escuchada y estos manifestantes se ven agredidos por la situación. Ellos solamente quieren hacer oír su voz. Y así también hay manifestantes que aprovechándose de la situación cometen actos ilícitos de vandalismo, de masacre, de tortura, intranquilidad. Esta era la situación que se vivía en la época de Jesús. Había habido una revuelta. Y galileos a quienes podríamos llamar inocentes, digo podríamos, porque eran tan pecadores como todos nosotros el día de hoy, habían ido al templo llevando su sacrificio y habían sido asesinados como un daño colateral por las revueltas que estaban habiendo. En este momento, la noticia del asesinato de los galileos había trascendido la cultura y había llegado también a la iglesia. Lugar importante donde los discípulos consultaban a Cristo acerca de las opiniones comunes de la sociedad. Y es así que en esta historia los discípulos llegan a preguntarle sobre aquellos que habían sido asesinados. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 2, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? ¿Por qué Jesús responde de esta manera? Oh, resulta que los discípulos de Jesús se creían favoritos de Dios. Ellos creían que por guardar el sábado o por guardar ciertas normas eran más santos que los galileos. Ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse tanto. Pensaban que no necesitaban un gran cambio en su vida. Pensaban que podían seguir viviendo como estaban. Total, no habían hecho gran cosa. ¿No es así? Evidencia de ellos sería que no fueron asesinados de la misma manera que los galileos. Pero, queridos hermanos, ¿era esta idea cierta? Aquí hay otra pregunta. ¿Será que de alguna manera nosotros hemos llegado a interiorizar el pensamiento de que nosotros no necesitamos tanto arrepentimiento como aquellos otros que hacen otras cosas? Este pensamiento se expresa de una manera muy particular en la vida humana. se transmite en la comodidad de seguir viviendo la vida que vivimos. Cuando nosotros no entendemos la gravedad de nuestro error humano, de nuestro pecado, entonces nos sentimos de alguna manera libres para seguir en la comodidad de nuestra tranquila vida cristiana. Es por eso que Jesús con la intención de despertar en sus oyentes la gran necesidad de arrepentimiento, reavivamiento y transformación que viene del Espíritu Santo responde Si ustedes no se arrepienten todos morirán de la misma manera. Algo semejante, una historia muy parecida había ocurrido, permítanme sacar agüita, había ocurrido también en esos días, que nos ayuda a meditar nuevamente en esta historia. Resulta que había caído una torre en Siloé. Pueden leer así el versículo 4. Dice, ¿O piensan que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Acaso piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Sino que si ustedes no se arrepienten todos morirán de la misma manera. Queridos hermanos, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de ternura, de bondad. Él nos dice en su palabra una y otra vez que Él viene a este mundo a salvarnos. Viene a rescatarnos. Viene a abrazarnos y sacarnos del pecado. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo por lo malo que nosotros habíamos hecho. sino que Dios se envió a sí mismo en la persona de su Hijo para que todo aquel que cree en Jesús no necesite vivir una vida perdida, de dolor, sino que tengan vida eterna. una vida llena de gozo, llena de felicidad. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no viene al mundo a fijarse en detalles efímeros y superficiales de la vida, sino que busca causar en ti una transformación del corazón. Nuestro Señor Jesucristo viene a tu vida para hacer de ti una persona feliz, una persona que rebose de alegría, de gozo. El mensaje al mundo se terminará cuando los cristianos dicen la sierva del Señor Elena de Guay puedan ejemplificar en su vida el carácter dulce de Cristo. Ese es nuestro Señor. Sin embargo, la ley perfecta de Dios requiere obediencia perfecta y esto se traduce en esfuerzo. Todos nosotros, todos, tenemos un llamado al esfuerzo. Dios ha venido a salvarnos, pero la salvación que Él regala por gracia amerita, requiere un esfuerzo de fe de tu parte. en palabras de la sierva del Señor en el libro El Camino a Cristo. La gracia es un regalo gratis, gratuito. Dios te lo extiende. Pero el trabajo de fe es el trabajo de tus músculos de levantarte del lugar en el que estás y caminar hacia los brazos extendidos de Cristo. ¿Se entiende? no todo en la vida cristiana es Dios lo hace y ya. Lo voy a decir de otra manera. No todo en la vida cristiana es Dios me salva y ya. Ahora, quiero tener especial cuidado en esta parte porque, repito, la salvación es enteramente por gracia, es un regalo. Dios te lo regala ¿por qué? Porque tú jamás podrías conseguirlo. Pero, el esfuerzo tuyo por levantarte y tomar el regalo que Cristo te regala es una obra que Dios no va a hacer por ti. Para ponerlo en términos simples, se los voy a contar en términos de Lamborghinis. ¿Alguien sabe lo que es un Lamborghini aquí? No. Vamos a ver, ¿qué ejemplo podría usar para contextualizarlo? A ver, una fábrica de sillar. ¿Han visto alguna fábrica de sillar cerca? ¿Alguna cantera? Sí. ¿Sí? ¿Los dueños de esa cantera tienen mucho dinero? No. No sé. Parece que no. Bien. Un ejemplo bien arequipeño. Vamos a usar un ejemplo arequipeño. ¿Han ido a algún mall como el Real Plaza? ¿Sí? Saga Falabella, Mall Aventura Plaza, Parque Lambramani, Paseo Central. ¿Han ido alguno? Sí. ¿Todos han ido? ¿Todos han ido alguna vez? ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos nuestro ejemplo. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que cuesta ser el dueño de un centro comercial? Mucho dinero. ¿No es cierto? Mucho, mucho dinero. Yo les quiero hacer una pregunta esta noche. Ustedes, trabajando, porque me imagino que aquí todos trabajan honradamente, ¿verdad? Trabajamos. Trabajando toda su vida, ahorrando. Yo les hago una pregunta. ¿Podrían ustedes comprar el Real Plaza? No. O sea, o hay alguien que puede aquí. Yo trabajo una semana y me lo compro. ¿Hay alguien aquí que diga sí? No. Ni trabajando toda nuestra vida podríamos comprar el Real Plaza. ¿No es así? ¿Por qué? Porque el costo de un mall es inmenso. Bueno, yo les dije que vamos a agarrar la palabra de Dios y ponerla en palabras simples. ¿Ok? Bueno, ninguno de nosotros puede comprar un mall. Ahora, imagínense, digo, imagínense que yo soy el dueño del Real Plaza. Y vamos a imaginar. Y entonces yo les digo, miren, queridos hermanos, el Señor ha puesto bondad en mi corazón y me siento impelido a regalarle un Real Plaza a cada uno de los que estamos presentes. ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Pero las... el documento, el papel, el escrito, ¿sí? De pertenencia del mall, yo solamente se los voy a dejar en la punta del Misty. ¿Sí? Ya está firmado acá. Yo le entrego aquí el mall, el Real Plaza a Johncito. Ya está firmado con el notario. Johncito tiene que llegar a poner su firma y el Real Plaza es suyo. Pero yo le voy a dejar el documento en la cima del Misty. Ahora, ¿qué haría Johncito? ¿Qué haría Johncito? Si te dejo los papeles del Real Plaza en la cima del Misty. Vamos a entrenar. Vamos, ¿cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora yo les pregunto, ir hasta la punta del Misty. ¿Cuántos han ido a la punta del Misty? A ver, levanten sus manos. Nadie. Hasta la mitad. ¿Hasta la mitad ahí de usted? Ah, qué bueno. Hasta la mitad. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo era pobre, trabajando ahí. Ah, trabajando ahí. En un túnel pasa por la mitad del costado del Misty. Ah, carajo. Y se vio por atrás. ¡Uy! Uy, eso está bien interesante, ¿eh? Qué bueno. Me gusta ese túnel. Un día tengo que... Bueno, miren. Imagínense que yo les estoy dejando los papeles del Real Plaza. Ustedes con el Real Plaza, teniendo el Real Plaza, ya son millonarios. No tienen ni que trabajar. Ni que trabajar. Contratan un gerente que el gerente maneje. Ustedes se van a unas vacaciones a Cancún. Unas vacaciones a Punta Cana. Si quieren se van a tierras bíblicas a ver cuál es la tumba de Jesús. Ya no tienen que hacer más nada. Pero su trabajo está en subir a la punta del Misty. ¿Saben? Esto es... Es maravilloso. Es maravilloso porque la gracia de Dios es este regalo del Real Plaza. Algo que yo ni aunque trabaje toda mi vida nunca podría alcanzar. Pero Dios me dice mira Rodri yo te doy este regalo por ti nunca lo podrías tener pero el regalo está en la cima del Misty. Ahora te corresponde a ti levantarte y caminar hasta allá. Porque si no lo haces no hay gracia que te salve. La gracia es aquello que tú jamás podrías lograr. La salvación es gratis porque por nosotros mismos por nuestros medios por nuestro intento de obediencia jamás podríamos conseguirlo. Dios es quien nos lo da de pura pura gracia puro amor pero es nuestro trabajo ir hasta allá arriba. Lo mismo todo esto es la vida cristiana. Dios te salva pero Él pide día a día que tú hagas esfuerzos por alcanzar esa salvación. La salvación ya es gratis pero tu trabajo es mover tus músculos espirituales para alcanzar esas bendiciones. La palabra de Dios nos enseña que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Es decir las bendiciones de ayer no te sirven. Son como el maná del antiguo testamento ustedes recuerdan cómo era el maná qué pasa si guardabas maná del día de ayer se malograba se podría se convertir en gusanos lo mismo ocurre hoy hay bendiciones que Dios te da hoy que si no las agarras hoy ya no sirven la bendición es hoy hoy Dios puede darte el real plaza y te lo va a poner en la cima del misti pero te lo va a decir a las 6 de la mañana para que tengas todo el día para llegar puede ser una bendición más pequeña mira te voy a regalar un auto pero tienes que ir a Caima entonces qué haces sales de las rutas del sellar te tomas un taxi te vas para Caima rápido hay bendiciones que tienes que todas las bendiciones tienes que tomarlas ya pero hay veces que nosotros decimos nada ya ya trabajaré después ya me esforzaré después y dejamos pasar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros hoy la gracia es un regalo gratuito pero depende de ti levantarte y caminar hacia el regalo que por tus propias fuerzas jamás podrías conseguir aquí quiero hacer la última aclaración esta fuerza espiritual para caminar hasta el místil la fuerza espiritual para salir y luchar por las bendiciones es también un regalo de gracia porque Dios nos dice en su palabra que es Él quien nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad es decir sin la obra del Espíritu Santo nosotros nunca tendríamos las ganas de caminar hasta el místil a recoger el Real Place es decir todo inicia con gracia y termina con gracia pero en el medio estás tú inicia con gracia termina con gracia pero en el medio está tu esfuerzo Dios te da gracia porque habla tu mente y te hace ser consciente de la necesidad de esforzarte de trabajar es por el Espíritu Santo el Espíritu Santo da el querer como el hacer allí depende de ti decirle al Espíritu Santo sí Señor quiero pero no puedo hacen mí lo que por mí mismo yo no puedo hacer y en ese momento el Señor nos da su gracia nos da su amor y nos da la capacidad para seguir y cuando seguimos 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 ¿de qué nos abrazamos? de su gracia la ley perfecta de Dios requiere una obediencia perfecta la ley de Dios requiere obediencia perfecta pero Dios es quien nos da por su Espíritu tanto el querer como el hacer hay un esfuerzo de tu parte quiero que esta noche recuerdes que es importante que tú hagas algo vamos a ver cómo termina esta historia después de estos análisis que hizo el maestro sobre la situación para plasmar la importancia de su lección en el corazón de sus oyentes nuestro Señor Jesús dio una parábola muy conocida la parábola de la higuera estéril y dice así entonces dijo Jesús esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro córtala pues porque inutiliza también la tierra entonces el viñador respondiendo le dijo Señor por favor déjala este año más espera que yo cabe alrededor de ella y la abone y trabaje con ella y entonces si llegará a dar fruto será de bendición pero si no ya podrás cortarla después en la parábola el viñador no objeta la afirmación de que si el árbol permanece infructífero debería ser cortado pero conoce y comparte los intereses del dueño en cuanto al árbol esté nada podría darle mayor gozo que verlo crecer y fructificar y responde al deseo del propietario Señor déjala todavía un año más hasta que yo afloje la tierra y la abone y puede ser que dé fruto el viñador no no tiene un sentir distinto al del dueño de la viña ambos son uno en su deseo de que el árbol florezca y dé fruto el viñador no rehúsa trabajar por una planta tan poco promisoria está listo a prodigarle un cuidado aún más grande hará más favorable su ambiente y le prodigará la máxima atención el dueño y el viñador son uno en su interés por la higuera de la misma manera queridos hermanos el padre y el hijo eran uno en su amor por el pueblo escogido Cristo estaba diciendo a sus oyentes que se les concederían mayores oportunidades todo medio que el amor de Dios pudiese idear sería puesto en práctica con el fin de que ellos llegasen a ser árboles de justicia que produjeran fruto para bendición del mundo la advertencia resuena a través del tiempo hasta nuestra generación eres tú o corazón descuidado un árbol infructífero en la viña del señor se dirá respecto a ti antes de mucho las palabras de condena por cuánto tiempo ha recibido de Dios dones y por cuánto tiempo ha velado y ha guardado él una retribución de amor plantado tú en su viña bajo el cuidado especial del jardinero qué privilegio son los tuyos cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del evangelio que se te predica cada sábado o cuando escuchas a bollón o algún predicador mediante el cual Dios llama tu corazón al arrepentimiento y a la comprensión de su mensaje has tomado sobre ti el nombre de Cristo en lo exterior eres ahora un miembro de la iglesia que es parte de su cuerpo y sin embargo eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor la corriente de su vida no fluye a través de ti las dulces gracias de su carácter el fruto del Espíritu Santo no se ven en tu vida el árbol el árbol infructífero recibe la lluvia la luz del sol y el cuidado del jardinero obtiene alimento del suelo pero sus ramas improductivas solamente ensombrecen el terreno de manera que otras plantas fructíferas no pueden crecer por causa de dicha sombra de la misma manera los dones de Dios que te fueron prodigados no reportan una bendición para el mundo estás despojando a otro de los privilegios que si no fuera por ti serían suyos date cuenta por favor aunque solo sea tenuemente de que eres así un estorbo en el terreno sin embargo en su gran infinita misericordia Dios no te ha cortado no te considera con frialdad no se aparta de ti con indiferencia ni te abandona a la destrucción al mirar sobre ti clama como clamó hace tantos siglos con respecto a Israel ¿cómo podré yo abandonarte Efraín? ¿te entregaré yo Israel? no ejecutaré el ardor de mi ira no te destruiré porque Dios soy y no hombre el piadoso salvador dice con respecto a ti déjalo este año hasta que yo escabe alrededor de él y lo cultive queridos hermanos con que incansable amor Cristo ministró a Israel durante el periodo adicional de gracia que le quedaba esos últimos 70 años sobre la cruz nuestro señor oró padre perdónalos porque no saben lo que hacen después de su ascensión el evangelio fue predicado primero en Jerusalén y allí fue derramado el Espíritu Santo allí la primera iglesia evangélica reveló el poder del salvador resucitado el mártir Esteban cuando fue torturado su rostro parecía el de un ángel presentó su testimonio y lo selló con su propia vida todo lo que los cielos podían conceder lo concedieron dijo Cristo que más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho ya de modo que su cuidado y trabajo por ti no disminuyen sino que aumentan y todavía dice es una viña a la que yo el Señor cuido y riego a cada momento a la noche y día cuido para que nadie la dañe si hiciera fruto que bendición pero si no será cortada después el corazón que no responde a los agentes divinos llega a endurecerse hasta que ya no es más susceptible a la influencia del Espíritu Santo es entonces cuando se pronuncia la palabra córtala porque vuelve inútil también la tierra hoy nuestro Señor te invita vuelve Israel a Jehová tu Dios yo te sanaré de tu rebelión y te amaré por pura gracia yo sería Israel como el rocío entonces florecerás como el lirio y hundirás tus raíces como el Líbano volverán a sentarse a su sombra serán vivificados como el trigo y florecerás como la vid porque de mí procederá tu fruto esta noche el Señor te llama te invita es necesario que el mensaje que escuchaste esta noche impacte profundamente tu corazón y que no te conformes con ser un oidor porque nuestro Maestro dijo aquel que oye mis palabras pero no las aplica en su vida no las interioriza se compara a alguien que teniendo todos los materiales y la capacidad de construir construyó su casa sobre la arena y cuando llegó el día malo que habla en Efesios no pudo estar firme su casa se derrumbó ¿por qué? porque era un oidor oía el mensaje tocaba su corazón pero no era movido el arrepentimiento no tomó la decisión de ir al místil a recoger sus papeles del Real Plaza no tomó la decisión de entregarse a Dios a través de la oración el estudio de la palabra la testificación la escucha constante de música de Dios y las reuniones en la iglesia hermanos este es el momento de buena nueva es el momento de decisión ahora es cuando tú puedes tomar la decisión de entregarte a Jesús la decisión de dejar que el Señor sea todo en tu vida que Él transforme tu corazón y te ayude a caminar día a día de su mano la forma de estar firmes de construir nuestra casa no sobre la arena sino sobre la roca es aprovechando todo lo que debemos aprovechar lo vuelvo a repetir orar leer la Biblia contarle a los demás de Jesús escuchar música de Dios y asistir a la iglesia hermanos nuestro esfuerzo está en estas cinco cosas no está en resistir al pecado no está en resistir la tentación no está en cambiar nuestro propio carácter podrido no nuestro esfuerzo está aquí Dios no te pide a ti por tus propias fuerzas que dejes de ser orgulloso mentiros infiel adúlteros de corazón el Señor nos pide cinco cosas si nosotros hacemos este esfuerzo entonces se cumplirá su palabra que dice no con espada ni con ejército sino con mi espíritu quieres tú esta noche ser un árbol que dé fruto quieres esta noche ser una higuera que florezca y sea de bendición para el mundo una higuera que dé gloria y honra a nuestro Señor y que por gracia de Dios no seamos cortados entonces yo quiero invitarte que mientras yo canto esta canción tú puedas hablar con Dios allí en tu corazón y si tienes algo que arrepentirte algo que confesar de nuestro Padre lo hagas ahora y al finalizar la canción vamos todos juntos ahora Cristo moriste en una cruz resucitaste con poder perdona mis pecados hoy sé mi Señor mi Salvador cámbiame y hazme otra vez y ayúdame hacerte fiel cámbiame y hazme otra vez y ayúdame hacerte fiel amoroso papito celestial Señor aquí hay un momento de arrepentimiento un momento en el que comprimimos nuestro corazón porque anhelamos volver a tu presencia Señor todos nosotros aquí presentes incluyéndome nos hemos apartado de ti y queremos volver Señor constantemente por nuestra naturaleza por nuestra debilidad somos nosotros los que perseveramos en nuestro pecado y nos alejamos de ti pero esta noche Señor queremos permitir que tu espíritu nos cambie renuévanos Señor con el gozo celestial haznos saber que somos aceptados nuevamente delante de tu presencia que somos un tizón arrebatado del incendio que deseas cambiar nuestra vida papito lindo ayúdanos a importarnos por la esencia y no por las formas que entendamos cuál es la imperante necesidad de tu santo espíritu en nuestra vida en vez de guardar formalidades ritos absurdos tradiciones que incluso como iglesia hemos mantenido Señor Jesús enséñanos a manifestar tu carácter puro magnífico y dulce te pedimos perdón por nuestros pecados Señor y también te agradecemos por fe que nos has perdonado gracias Señor Jesús por el abrazo de parte tuya que sentimos ahora mismo gracias porque estás a nuestro costado dándonos ese abrazo tierno y restaurador y así Señor en ese abrazo queremos quedarnos todo el día sábado y mantenerlo Señor alimentar tu presencia en nuestra vida cada día de mañana gracias por el llamado que hemos aceptado en esta noche oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén